Música Adios señor chingos como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Shiro de Shiro no Yume Asi que si ustedes se quieren enterar de estas noticias Quédense conmigo en este video Música Vamos a empezar con que el dia 25 de abril En fecha de Corea del Sur La agencia de TXT y de BTS que es Vigita de Jemen Anuncio oficialmente el nombre que tendra el fan club de TXT El nombre oficial de los fans de este grupo sera Jongwan Y es que lo que explicó la agencia es que significa que antes no eran nadie Pero ahora son uno Debido a que Jong es el sonido con el cual se representa el numero 0 en coreano Al mismo tiempo Jongwan significa por siempre en coreano Pues amigos resulta que se armó el pedo Entre los fans de TXT y los fans de Tiffany Young por el nombre del fandom de ambos artistas Y es que luego de que Vigita de Jemen anunciara que el nombre oficial del fandom de TXT sera Jongwan Los fans de Tiffany integrante de Girl's Generation Mostraron su inconformidad debido a que ese nombre ya habia sido anunciado por Tiffany Para llamar asi a sus seguidores que siguen su carrera fuera de Girl's Generation Lo que los fans de Tiffany piden es que Vigita de Jemen se disculpe con los fans y con Tiffany Por no verificar que el nombre ya habia sido anunciado por ella desde septiembre del año pasado Asimismo que se respete la trayectoria y la carrera de Tiffany como una artista consolidada Dentro de la industria del Kpop Por su lado los fans de TXT dicen que Vigita de Jemen no debe de disculparse por nada Pues para ellos la carrera de Tiffany al parecer es menos importante que la del recien debutado TXT Al fin de cuentas todo esto no deja de ser un pleito entre fans Pues ni Vigita de Jemen ni Tiffany se han pronunciado ante esta situacion Por su parte parece ser que a Tiffany no le interesa estar en controversia Y ella prefiere seguir concentrando toda su energia positiva en las promociones de su nuevo album Y su carrera musical en Estados Unidos Ustedes diganme que opinan acerca de este tema aqui abajo en la caja de comentarios Y dejen su postura sobre esta situacion que se esta viviendo entre los fans de TXT y de Tiffany Young Yo lei un comentario en Twitter que me parecio muy correcto Y es que esta persona en Twitter decía Imagínense que la situacion fuera al revés Osea que los afectados fueran TXT Y que Tiffany fuera la que se estuviera agarrando el nombre del fandom de TXT Sabiendo que TXT ya lo habia anunciado anteriormente El fandom de TXT ya hubiera amenazado y ya hubiera hecho tendencias No se cuantos hashtags para pedirle a Tiffany que se disculpara Y exigirle que se cambiara el nombre Vamos a ver en que termina esto de Tiffany y de TXT Por otro lado esta semana se reveló en un programa de Corea Una entrevista con la amiga de la fallecida actriz Jan Jo Jong Quien era parte del drama Voice Over Flowers Y que se estaba rodando cuando se suicidó En la entrevista la amiga de la actriz Que la conocía desde hace varios años atrás Antes de que se convirtiera en actriz Reveló que nunca fue una persona débil que se inmutaba Pero después de entrar al medio del entretenimiento Empezó a transformarse en una persona solitaria Distraída y depresiva Hasta el grado de desear su propia muerte La amiga también reveló que antes de ser una idol Ella podía dormir apenas tocaba la cama Pero después de su cambio de actitud Yeon tenía que medicarse para poder conciliar el sueño También revelaron un audio donde se escucha a la actriz Ya no poder más ante las presiones que estaba sufriendo Por parte de personas poderosas del entretenimiento Este caso es bastante delicado Y esperemos que se haga justicia para ella Y todas las mujeres que han sufrido violencia Y hablando de temas de género Esta semana Blackpink fue acusado por los internautas coreanos Y de Estados Unidos De promover y normalizar la violencia de género Dentro de los jóvenes que la siguen Y todo esto surgió luego de que en el álbum Y promocionales del grupo se incluyen fotos de las miembros Con golpes y moretones en el cuerpo Las críticas llegaron a tal nivel Que hasta los compositores Y quien escribió la letra de Kill This Love Fueron involucrados en este asunto La compositora Beg U Boom Quien ha trabajado para YG Entertainment En diversas ocasiones y para Blackpink Escribió en sus redes sociales Que cuando ella compuso esta canción Ella solo pensaba en hacer reflexionar a la gente Sobre las relaciones tóxicas Y cómo terminar con ellas Aún cuando puede ser doloroso Pues al final la recompensa será La liberación del amor propio También dijo que no permitirá Que el mensaje original de la canción Sea trajiversado O sea modificado a conveniencia De los detractores y antifans de Blackpink O medios de comunicación Que buscan solo crear controversia También aclaró Que ella solo habla desde su postura Como la compositora de la canción Y no habla en representación De YG Entertainment ni de Blackpink Y que el tema de las imágenes Que buscan ligar su canción Con violencia de género Son totalmente infundadas Ya que nada tiene que ver El mensaje de su letra Recordemos que Blackpink Ha estado como un poco Susceptible a los escándalos A raíz de que pertenecen A YG Entertainment Y de que YG ahorita Está atravesando por un tema Bastante complicado Y resulta que ahora KBS Una cadena de televisión Que tiene un programa musical De estos Donde se coronan A los grupos Cada semana Debido a sus ventas Pues decidió Que el video musical Para Kill This Love De Blackpink No era apropiado Para ser transmitido A través de su cadena de televisión Por lo cual Han censurado A Blackpink Además de A otros artistas Así es Al parecer Esta no fue La mejor semana Para Blackpink Pues a pesar De haber tenido Varios logros Como su récord Con el video musical Con más de 250 millones de vistas En menor tiempo Y su llegada Al número 1 De las listas británicas El grupo recibió Una fuerte censura En la televisión Pública de Corea Pues KBS Una de las cadenas De televisión Más grandes De ese país Anunció Que el video De Blackpink Para Kill This Love Y otros videos De otros artistas Serán eliminados De la transmisión De la cadena Es decir Que no saldrán Al aire Por televisión Pública Debido a que Violan las leyes De tránsito Al mostrar imágenes De una de las integrantes Conduciendo Sin cinturón De seguridad Esto podría mandar Un mensaje equivocado Y metería al canal En problemas legales De regulación De contenido Fue lo que dijo El representante De KBS Esta no es la primera vez Que algún artista De YG Entertainment Es censurado Y prohibido Por KBS O por otras cadenas De televisión Pero lo que llama La atención Es que esta es La primera vez Que KBS Lo hace por un detalle Mínimo Dentro del video Asimismo Los fans Y la agencia No le dieron Gran importancia A este hecho Pues es sabido Por todos Que YG Y KBS Hace años Que son enemigos Por otro lado Malas noticias Para todos los que Somos fans De Hello Venus Hello Venus Hello Venus Y es que Fantagio Entertainment Agencia del grupo Anunció que Luego de terminarse Su contrato Con las integrantes Ninguna de ellas Permanecerá en el grupo Y cada una Decidió llevar su carrera Por caminos separados Luego de 7 años De ser un grupo La alineación Llega a su fin El grupo Debutó En el año 2012 Más tarde Dos miembros Dejaron el grupo Y Hello Venus Se mudó A Fantagio Entertainment Agencia Con la cual Promocionaron Hasta 2019 Aunque Su último lanzamiento Fue hace ya dos años En 2017 Con Mysterious Aunque no todos Son malas noticias Pues en los dramas Esta semana Dos grandes actores Regresaron al mundo De las historias de Corea Y Minho Quien salió el día 25 de abril Del servicio militar Y que luego de saludar A sus fans Y poseer unas fotos En su Instagram Su agencia Anunció que El idol Ya está evaluando Nuevas historias Y proyectos Para regresar Tanto a la pantalla De los K-dramas Como al cine de Corea Asimismo Su agencia Reveló Que ya está En pláticas Para viajar A China A rodar Algunos comerciales Y saludar A sus fans De ese país Mientras tanto El actor Ji Chang-Wook También salió Del servicio militar Y lo hizo El día 27 de abril Y rápidamente Saludó a sus fans En donde dijo Que lo primero Que quiere hacer Es ir a comer Algo delicioso Y que esperemos Pues en poco tiempo Tendremos nuevas noticias De él Con nuevos Y mejores proyectos Su agencia Fue un poco Más directa Con su respuesta Y dijeron Que el actor Está evaluando Ya participar En City of Star Una comedia romántica De TVN Con quien el actor Ha trabajado Anteriormente Y con la cual Cobró gran popularidad Después de ser parte De The K-2 Junto a Juna También dijeron Que esté evaluando La propuesta De unirse A Please Meet Me Y se anunció Que desde antes De salir del servicio La agencia Del actor Ya había recibido Una gran cantidad De propuestas De distintas productoras Para que evaluara Proyectos Y se decidiera Por participar En alguna De las historias Recordemos que el actor Se marchó Al servicio militar Justo cuando estaba En el punto más alto De su carrera Como actor Y por último Parece ser que Twice Está preparando Algo nuevo Y misterioso Para su fandom Y muchos creen Que puede ser La nueva versión De su live stick Pues en la cuenta Oficial de Twitter Del grupo Se reveló Un pequeño video Con la leyenda De Next Candy Y recordemos Que el live stick Del grupo Se llama Candy Bong Y pues bueno chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les hayan gustado Estas noticias Que les preparé No fueron muchas Sino como que Las que más Me estuvieron pidiendo Porque les digo No me ha dado tiempo Grabar tanto Porque tengo cosas Que hacer de la escuela Pero espero les haya gustado El video Acá abajo en los comentarios Díganme Que opinan acerca De Blackpink Y de esta cadena De televisión Que sabemos Que no son tan amigos De YG Entertainment Y que opinan De lo que pasó Con Tiffany Y TXT A lo mejor Cuando estén viendo Este video Ese tema ya se resolvió No lo sabemos aún No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Recuerden Que deben de activar Dos veces Las notificaciones Porque YouTube No sé que está haciendo Si ya la activaron Si ya activaron La campanita De notificaciones Desactivenla Y vuelvanla a activar Para que así YouTube les avise Cada que yo suba Un nuevo video Con chisme coreano Con reacciones Y todo lo que estamos Haciendo en este canal Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue chisme coreano Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye